Incondicionales, los saludamos una vez más desde nuestra casa, el Centro de Alto Rendimiento, en donde tuvimos un entrenamiento un poco diferente con nuestra selección femenil mayor. Entrenaron por bloques, digamoslo así, tuvieron un trabajo muy específico en cada línea del campo. El profesor Pedro López estuvo supervisando todo con lupa para poder seguir la preparación para los partidos contra Venezuela y Tailandia, en Morelos y en el Nemesio 10, el sábado 26 a las 3.45 y el próximo martes a las 19 horas en el Nemesio 10. Y también nos metimos un poquito en la intimidad del entrenamiento y pusimos un micrófono con nuestro entrenador y esto es lo que se escucha en la cancha cuando él está hablando con nuestras jugadoras. Se tiene que marcar mucho la posición de ataque y la posición de defensa. En la posición de ataque alejo mi atención del balón. Si el balón lo tiene Carla, yo no miro a Carla. Yo lo que estoy mirando es dónde tengo a Rebeca y dónde está el espacio. Ahora, si pierdo el balón es presión-cierro, pero manejando referencias y distintas alturas. Quiere decir que si veo que salta Aileen, yo manejo una altura diferente a la de Aileen y tengo la referencia de Alexia. En ataque me alejo del balón, en defensa referencias y me acerco al balón. Que se note ese cambio. No se olviden que pueden comprar sus boletos para nuestro partido contra Venezuela el próximo sábado en el Coruco Díaz y el martes contra Tailandia en el Nemesio Díaz. Así que por favor, incondicionales, acompáñenos, hagan sentir a la afición mexicana en la tribuna y apoyen a todas nuestras jugadoras, que estoy segura que van a dar el 100%. Y hablando de jugadoras que están entregando el corazón por México, vamos con América Durán en República Dominicana, que ya está preparando el último partido de fase de grupos de nuestra selección sub-17. Ame, ¿qué nos cuentas? Hola May, hola incondicionales, los saludo con muchísimo gusto desde Santo Domingo y el día de hoy nuestro equipo tuvo su último entrenamiento previo al último partido en la Copa del Mundo de República Dominicana 2024 y el día de hoy Ana Salas, nuestra jugadora, habló con los medios en zona mixta. Así que vamos a escuchar lo que dijo. No, claro que no, ni los brazos vamos a bajar, vamos a seguir en alto con la mejor actitud y todo nuestro esfuerzo. Y estas fueron las palabras de Ana Salas, jugadora que marcó gol en la Copa del Mundo de República Dominicana ante Inglaterra. Incondicionales, recuerden de ver el 360 de lo que fue nuestro reconocimiento de cancha en el estadio Félix Sánchez, en donde jugaremos nuestro último partido de esta fase de grupos de la Copa del Mundo. Hace unos días platicamos con Diana Vázquez, psicóloga de nuestra Selección Nacional Femenil Sub-17 y esto fue lo que nos platicó en el búnker. Pues primero que nada me gustaría preguntarte, ¿quién es Diana Vázquez? ¿Cómo te definís? Diana Vázquez, bueno, psicóloga del deporte, apasionada de ella, me gusta disfrutarlo y me gusta ayudar a las personas a que puedan lograr sus objetivos a través del trabajo psicológico. Oye, y me gustaría también preguntarte, para que los incondicionales sepan un poquito más, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es lo que Diana Vázquez hace en un día a día con el equipo nacional de sus 17 familias? Bueno, pues la psicología del deporte lo que hace es brindar herramientas a las jugadoras para que puedan enfrentar la competencia de una manera exitosa. Entonces, pues trabajamos de diversas maneras, a veces sesiones grupales, algunas en grupos pequeños o sesiones individuales. Algunas otras veces solo estamos en observación y la idea pues es ver que se lleve de una manera exitosa a los entrenamientos y que tengan estas herramientas para los partidos. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Poder ayudar a las personas, brindar herramientas, insisto, para que no solo logren los objetivos, sino que disfruten también todo este proceso. Y para ir cerrando también un poquito, me gustaría preguntarte, ¿a quién le dedicas tú este mundial? ¿A quién le dedico este mundial? Pues a mi familia, a mi sobrina que está apoyándome desde México y que siempre está muy orgullosa de lo que hago y me gustaría que inspirarla para que siga haciendo grandes cosas. Bueno, pues Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias a mí. Y esto fue lo que nos platicó Diana Vázquez, una pieza también fundamental de nuestro equipo nacional sub-17 femenil. Mi nombre es América Durán. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y regreso contigo, May. Muchas gracias a mí. No se pierdan mañana el partido de nuestra sub-17 contra Kenia en el último partido de fase de grupos del Mundial de República Dominicana 2024. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal, ponerle la campanita para que todos los videos que nosotros estamos subiendo a YouTube, ustedes los puedan disfrutar con tiempo casi en vivo cuando los estamos subiendo. Compre sus boletos, apóyennos y síganos en todas nuestras redes sociales. Y no olviden que ya tenemos TikTok con mi selección FED. Compre sus boletos, apóyennos y síganos en todas nuestras redes sociales. Compre sus boletos, apóyennos y síganos en todas nuestras redes sociales. Compre sus boletos, apóyennos y síganos en todas nuestras redes sociales. Compre sus boletos, apóyennos y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.